A ver, ¿a quién lo podemos comparar de punto de vista en básquetbol? Campazo, de Hacienda Magui. Claro. A ver, puede ser... Me pesaba de cualquier lado. Sí. Te quebra la cintura como Omar Corbata. Nunca un piquete, nunca... Nunca una protesta, un corte de calle, quema de gomas, nunca. Nunca, Condorí. El único juego que ve es este. Además, es una actividad que usted abraza, Álvaro. Sí, pero con mucha humildad, Omar. No, pero tiene un secreto, ¿tiene algún secreto usted? Ah, sí, por supuesto. Todos los asadores tenemos un secreto a la hora de sacar la parrilla. Y Alejandro Condorí tiene algún secreto. ¿Con quién está, querido Ale? ¿Qué tal, Omar? Omar, el gusto de saludarlo a usted, a todos los compañeros. Estamos con Julio Boucou. ¿Quién es? Vamos a presentarlo, Omar. Bueno, nosotros, antes que nada, cumplimos órdenes. Nos mandaron acá a hacer esta nota y cumplimos órdenes. Soldados siempre listos para venir y cumplir con lo que nos dicen. Pero bueno, Julio, el gusto de saludar a todos. Julio, contanos un poquito, porque vas a representar a la provincia en un campeonato federal de asado que se va a hacer en Buenos Aires. ¿Es así? Así es. Sí, voy a representar a Tucumán en la quinta edición del campeonato federal del asado en la provincia de Buenos Aires. Como representante tucumano, digo. Bueno, la verdad que contanos un poquito, ¿cuál es el secreto? Me imagino, ¿hace cuánto que haces asado? Y el tema asado de los 15 años aproximadamente. Exactamente, ya venimos de una rama familiar de gastronómico y lo que el asado, bueno, siempre fue lo fundamental en la familia, compartir un domingo, también fue tema trabajo. Pero bueno, vamos a ir a volcar toda la experiencia allá en Buenos Aires, teniendo el secreto de cada uno, de toda la familia laboral. ¿Y cómo se lo hace? A mí me enseñaron, por ejemplo, que hay que poner la mano ahí para ver la temperatura, contar los segundos. ¿Es así? ¿Cómo se lo hace? ¿Despacito, lento? Y sí, todo tiene que ver con el tema del peso de la carne, la cantidad de carne que se hace, la temperatura tiene que estar a poner la mano. A ver, enséñanos un poquito y mostrarlo, Nacho. Vamos a ver, contanos un poquito, ¿cuál es la clave tuya? Para empezar, tiene que ser 5, mantener la temperatura 5 segundos en la mano, que ese sería el tiempo adecuado. Claro, si no aguantas 2 segundos, está caliente. Está muy caliente y se va a arrebatar, o sí, no va a salir bien en este caso. Pero todo depende también de la cantidad del peso de la carne, que puede ser corte. El grosor también. El peso, el grueso, el peso que tenga, cada corte. No es lo mismo una carne magra que un costillario, que puede salir más rápido. Bueno, vamos a hacer un corte en instante nada más, allí mientras prepara Julio. Vamos para que ven un poquito. Contanos, pero para esta experiencia, tiene que viajar Julio, y necesita un tencillo, porque va a ser un torneo, una competencia. Entonces, está pidiendo la colaboración allí de aquellos que puedan darle una mano para poder comprar las maderas que digan Tucumán, para poder comprar los utensilios. Mientras miren nomás lo que es esto, ¿qué tipo de utensilios necesitas? No, o sea, lo que es cuchillos, tenedores, tablas personalificadas que digan a la provincia de Tucumán, o sea, como para que sepan que está Tucumán presente en Buenos Aires, más que nada, ¿me entiendes? O sea, un plato, porque tengo que hacer plato. ¿Ropa, también imagina algo? No, no, ropa, ya, gracias a Dios, ya tuve la colaboración de unos tíos, así que muchísimas gracias por eso. Bueno. Y la, o sea, más que nada, digamos que tengan un logo representativo de Tucumán. Bueno, alguna empresa, quizás algún político, alguien que pueda colaborar, ¿cómo puede hacer para contactarse con vos? Pasaría el número de teléfono, o sea, no habrá drama, digamos. Pásalo, por favor. Pásalo, por favor. Bueno, ya lo van a decir. Mientras vemos ahí, Omar, y quiero mostrarles acá a uno, un televidente fanático que venga aquí, miren, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Jonás. Jonás. Bueno, está con un poco de frío, pero se abrigó así con un gorrito de San Martín. Sí. ¿Sí? Bueno, y con la abuela también estás acá. Sí. Bueno, ¿cómo se llama la abuela? Elsa. Elsa. Bueno, Omar, mira, acá se han preparado todo, Elsa también, y la verdad que la mesa está lista, Omar, para poder compartir. Y Julio, que quiere participar de este torneo, necesita la colaboración de aquellos que puedan hacerlo. Ahí está la abuela también, que ha preparado unas naranjas en almíbar. ¿Cómo le va, abuela? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, ¿qué ha preparado acá? Bueno, acá se preparó un postre, que es la naranjita japonesa, se prepara con almíbar, se va echando el azúcar dentro del agoyo, y se va a hervir como tres horas. Bien, bueno, muchas gracias. Omar, nos vamos con la imagen de Julio, ahí está su señora también, y está todo listo el campeonato de asado, va a ser nuestro representante en Buenos Aires. ¿Se van a cortar la avenida 9 de Julio, nos decían? Sí, cortan la avenida 9 de Julio. El campeonato va a ser en la avenida 9 de Julio, entre corriente y mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 18. ¿Cuándo va a ser esto, Omar? El día 19. El 19 de junio. Bien, bueno, entonces esperemos que la gente, algún empresario, algunas empresas dedicadas al tema del asado, puedan acercarse, ¿no? El teléfono, lo reiteramos, por favor, el teléfono. Acercate, por favor. 156-468-251. ¿Repetimos? 156-468-251. Bueno, Omar, ahí está, mire, todo listo para nuestro representante en el campeonato de asado en Buenos Aires. Cumplimos con la orden, Omar, y estamos aquí. Bien, Ale, reiteremos el teléfono, por favor, para poner a pie de pantalla ahí y tratar de colaborar. El teléfono. ¿Tranquilo del teléfono? Vamos a reiterar nuevamente, lentamente el teléfono. A ver. 156-468-251. ¿Otra vez, por favor? 156-468-251. Bien. Para colaborar con Julio, alguna empresa, a un quizás político. ¿Cuándo es el viaje, Alejandro? ¿Para cuándo está programado el viaje? Sí. ¿Cuándo estarías viajando vos? El 18. El 18 a las 11 de la mañana. El 18. Bueno, tenés algunos días, pocos días, pero esperemos que alguien esté viendo y pueda colaborar, como repetimos, maderas que digan Tucumán, con herramientas, porque bueno, va a ser, me imagino, un evento muy grande y todos tienen que probar. Bueno, necesitas ese tipo de utensilios especiales. Claro, claro. Sí, o sea, en el grupo de nosotros, me tocó el grupo C, que voy a competir contra 7 provincias más, de ahí van a salir 2, que es lo que se dividiría en el grupo. Son 3 grupos, de 8 provincias cada una. Y bueno, de ahí quedan 2, pero digamos, va a ser bastante duro, digamos. Es una competencia. Bueno, le deseamos el mejor de los éxitos y esperamos tener novedades de Buenos Aires. Sí, sí. Sí, vamos con todas las ganas y toda la actitud para Buenos Aires, para representar, digamos, a Tucumán y el asado criollo, que es el representativo de acá, de Tucumán. Bien. Bien. Bueno, nos vamos a sumar, lo dejamos con esas imágenes. Tranquilo, Condori. A ver, ¿qué tipo de corte es? Y el otro tema, cuando él habla de equipo, ¿es una disputa, un certamen individual o él lleva colaboradores? ¿Cómo es el sistema? Cuando vos hablas de equipo, ¿vas a formar de equipo con otras personas o a qué te referís? No, no, no. No, no, equipo no. Digamos, solamente voy yo como parrillero y ellos nos ponen un ayudante y nada más, digamos. O sea, va solamente un representante por cada provincia. Eso está. ¿Y esto, qué tipo de corte es lo que tenemos acá? Tapa de aseado, tira, bueno, está saliendo lo que es tira de cerdo y unos choricitos y una criollita con la que va a ser el acompañamiento mío sobre uno de los platos. ¿Y vos estás trabajando, me decías, como sanguchero? Sí, sí, ahora me estoy dedicando a lo que es el rubro sanguchería y bastante bien. Así que, por suerte. Bien, bien, bien. Bueno, llegaron los chicos acá, Mar, quiere salir, está toda la familia acá. Y esperemos que alguna empresa, bueno, pueda colaborar porque es un representante tucumano en un torneo nacional. Así que es la oportunidad para una empresa dedicada a este tipo de instrumentos, de ventas, maderas, herramientas para el asado que puede colaborar con Julio. Se comunica a la producción, ya estaba el teléfono ahí para que pueda brindar una mano. Bien. Bien, muchas gracias. Un aplauso para el asador y también para el invitado y para toda la familia. Vemos a esa linda familia que tiene allí. Esperemos que tenga éxito y que haya respuesta al pedido que está haciendo a través de los primeros. Sí, Álvaro. ¿Cuánto tiempo le ha llevado en la parrilla lograr la cocción de esos cortes al maestro Bocó? En el caso este son 30 minutos, 35 minutos porque no son cortes gruesos para sacar el punto justo. Tiempo justo. Bien. Está justo ahí en el cronómetro de Álvaro Urán. ¿También le lleva ese tiempo a usted, Álvaro? A mí me lleva 10 minutos más, Omar. 10 minutos más. Sí, pero lo virtuoso de él, Omar, es que él tiene una parrilla fija. Yo tengo una parrilla móvil, entonces le va regulando la altura según la intensidad del fuego y demás. Él es un maestro, digamos, tiene una parrilla fija, así que el control del fuego es absoluto, digamos. Éxito, querido amigo. Saludos también para Alejandro Condorí que quiere terminar rápido la nota porque se le está enfriando el vacío. Gracias. Bueno, hay que probar el asado de Álvaro porque la verdad que mucho habla, habla mucha publicidad pero habrá que hacer un desafío. Está invitado, tranquilo. Nos vamos al corte, dice Ale.